Muy buenos días a todos y bienvenidos al canal. En el día de hoy traigo una serie de discos que creo que pueden resultar interesantes. Distintos artistas y grupos y temáticas. Todos son del mismo formato, como podéis comprobar en este vídeo. Esta canción fue un clásico de una película que ya es una película de culto del cine, ¿no? Pretty Woman. Y el tema de Roy Orbison. Distintos sellos, Phyllis, Odeon, la voz de su amo. Acabamos con los Beatles. Y bueno, sin más me voy a despedir. Espero que os haya gustado. No dejéis de darle un like y suscribiros para seguir viendo más contenido. Un saludo. Hasta la próxima.